¡Vengan todos tras de mí! De acuerdo, profesor. ¡Muy cerca deben estar! ¡Jeje, no tanto! Uy, perdón, profesor. ¡La canción nos va a hablar de un cometa al volar! ¡La arremendó! ¡Qué bien quedó! ¿Cómo es que la pudiste arreglar? Con dos céntimos pueden tener Buenas alas de hilo y papel Con los pies sobre el suelo gozarán el vuelo Al seguir con placer Su cometa al volar ¡Vamos a volar! La cometa empinar Por el firmamento en raudo vuelo Ya en el cielo azul Por entre nubes de azul ¡Vamos ya a volar! Una buena cometa necesita una buena cola, ¿no es cierto? ¡Eso es lo que dije, señor! ¡A volar todos, dije! ¡No, señor, no! ¡Yo no me refería a usted! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡La cometa empinar! ¡Vamos a volar! ¡Por el firmamento en raudo vuelo! ¡Vamos allá en el cielo azul Por entre nubes de azul ¡Vamos ya a volar! ¡Como nunca vas a gozar! ¡Al mirarla en el cielo viajar! ¡Más ligero que el viento te vas a sentir! ¡Y en verdad tú creerás que te vas a elevar! ¡Vamos a volar! ¡La cometa empinar! ¡Por el firma en su campo! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Ya a volar! ¡Gracias!